Tenemos que hacerlo bien. Cuando le decía que no es nada extraño, es porque todos los años nosotros hacemos este tipo de servicios y hemos salido bien. Y hoy también vamos a salir bien. Son 3, 4, 5, 6 horas. O sea que eso pasa. Eso pasa de una vez. Espérame ahí, espérame ahí. Deja que incursen ahí. Pasito, hay paso. Hay paso, hay paso, hijo, hay paso. ¡Ey, cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Ah, viviendo una... Suave, 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 suave. Suave, suave, suave. ¡Vale ahí! Suave, suave, suave. ¡Vamos ahí! ¡No fuimos! ¡Vale! ¡No fuimos! ¡Vale! ¡No fuimos! Suave, ahí, suave. ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.